Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso, oh yeah Ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Es que tu mamá, me fui un abono Despacito 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 Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso, oh yeah Ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún abono Despacito Vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito 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 Esta vez, laامas grata y складásticos